A quien no le gusta ver un partido de fútbol en el estadio y es que despierta todo tipo de emociones, ya sean de alegría, tristeza, decepción y esto en algunos casos genera confrontaciones y bueno, para eso la policía sale a intervenir, aunque en el siguiente video lo que más hizo fue empeorar las cosas, ¡veamos! Estos agentes policiales cada vez están peor, aunque toda la culpa no se les puede echar a ellos, ya que en Perú la mayoría de veces hay estas confrontaciones y bueno, como los estadios no tienen barandas ni medidas de seguridad, pasan cosas como esta y es más, pudieron caer muchísimas personas más, aunque lamentable el quien pagó las consecuencias de esto fue este hincha, y dime tú, ¿qué opinas de la acción de los policías? ¿Quién crees que realmente tiene la culpa? Responde en los comentarios, y un saludo muy especial para Violeta Gaitán. Si quieres ver el video completo, dejaré el link del video original en la descripción, si te gustó, suscríbete y compártelo con tus amigos, hago videos todos los días.